¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver dos ejercicios de división donde tenemos tres cifras en el divisor. Empecemos por este. Tenemos 7,728 entre o dividido entre 552. ¿Cuál es el resultado de esta división? Pues ahorita lo averiguamos. Lo primero es fijarnos que en el divisor pues tenemos tres cifras y eso implica que del dividendo vamos a tomar las primeras tres cifras y vamos a compararlas. ¿Cuántas veces entra el 552 en el 772? Si a ustedes no se les hace fácil esta comparación pueden aplicar el siguiente truco y es quitar la última cifra de ambos números y compáranos que quedan. ¿Cuántas veces entra el 55 en el 77? Esto suele ser más sencillo y entra una sola vez. Entonces ponemos aquí el 1. Este 1 significa que el 552 entra una sola vez en el 772. Pero con el truco pues comparamos números más pequeños. Teniendo este número ahora multiplicamos 552 por 1 y empezamos siempre por las unidades, luego las decenas y por último las centenas. Empezamos por el 2. 2 por 1 me queda 2. 5 por 1 es 5. 5 por 1 también me da 5. Restamos. 2 menos 2 es 0. 7 menos 5 me da 2. Y 7 menos 5 me da 2. Después de que terminamos la resta bajamos el siguiente número que es el 8. Y se forma una nueva cantidad. 2208. ¿Cuántas veces entra 552? En el 2208. Pues podemos hacer lo siguiente. Quitamos la última cifra. También lo hacemos aquí. Y miramos cuántas veces entra el 55 en el 220. Si aún nos cuesta podemos aplicar de nuevo el truco. Quitamos la siguiente cifra. Quitamos también aquí la siguiente. Y nos queda solo el 5 y el 22. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 22? Pues entra 4 veces. Sabiendo que el 5 en el 22 entra 4 veces. Entonces ya tenemos una idea. Ya sabemos que el 552 entra 4 veces en el 2208. Teniendo ese número multiplicamos. 552 por 4. Empiezo por el 2. 2 por 4 es igual a 8. 5 por 4 es 20. Coloco el 0 y llevo 2. 5 por 4 es 20. Más 2 que llevo 22. Resto estos números. 8 menos 8. 0. 0 menos 0 es 0. 2 menos 2 es 0. Y de este lado también me da 0. De esta manera he terminado con el primer ejercicio. Me doy cuenta de que aquí abajo me han dado únicamente ceros. Eso implica que no hay residuo o sobrante. La división como tal es una división exacta. 7,728 dividido entre 552 es igual a 14. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos 5,768 entre 103. Primero tomamos las cifras del divisor y tomamos las primeras tres cifras del dividendo. Y miramos cuántas veces entra el 103 en el 576. Si no tenemos muy claro lo que podemos hacer es quitar la última cifra. Quitamos aquí también la última y comparamos cuántas veces entra el 10 en el 57. Y nos damos cuenta que entra 5 veces. De tal manera que aquí arriba coloco 5. Pero ese 5 significa que el 103 entra 5 veces en el 576. Solo que lo comparamos con números más pequeños aplicando el truco anterior. Ahora multiplicamos 103 por 5. Empezando siempre por las unidades. 3 por 5 es 15. Coloco el 5 y llevo 1. 0 por 5 me da 0. Más 1 que llevo me da 1. Y por último 1 por 5 que esto es 5. Restamos. 6 menos 5 es 1. 7 menos 1 es 6. 5 menos 5 es 0. Una vez que tengamos esto bajamos el siguiente número que es el 8. Y vuelvo a aplicar la división. ¿Cuántas veces entra el 103 en el 618? Podemos aplicar el truco quitando la última cifra. Aquí lo hacemos también. ¿Y cuántas veces entra el 10 en el 61? Pues entra solamente 6 veces. Así que voy a poner aquí 6. Pero eso significa que el 103 entra únicamente 6 veces en el 618. Teniendo este número multiplicamos. Empezamos siempre por el 3. 3 por 6 es 18. Coloco el 8 y llevo 1. 0 por 6 es 0. Más 1 que llevo 1. Y por último 1 por 6 que es 6. Resto de estos números. 8 menos 8 es 0. 1 menos 1 es 0. Y 6 menos 6 es 0. Y de esta manera he completado la división. Veo que tampoco hay residuo lo cual indica que la división es exacta. 5768 dividido entre 103 es 56. Si este video les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.